Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Estamos de regreso en su programa Saber Sin Fin le recuerdo, le comento que estoy conversando con mis amigos de Máscaras Gemas en particular con su fundador, su propietario Ángel de Jesús Vega y con Luis Ángel de Jesús Martín, seredero de esta tradición que no son los únicos porque entiendo es la familia, pues por eso digo en particular con ellos porque es la familia en la que ha arropado, en la que ha dado seguimiento a este proyecto y ya nos lo comentarán ellos. Don Jesús, ¿cómo surge Máscaras Gemas? Bueno, pues surge de mi trabajo, mi oficio era la tapicería la tapicería de automotriz y de muebles, la oficina y todo eso pero bueno, hace no tiene mucho tiempo, era tres años, cuatro años que Motsos, pues por la lucha libre, como le comentaba, practiqué lucha libre de joven allá por Veracruz y pues yo traigo siempre metido en la sangre, el gusamito de la lucha libre y obvio, cuando tiene un hijo uno también quisiera que se siguiera, que fuera luchador y en alguna ocasión invité a mi hijo a la Arena Puebla y ya le había comentado anteriormente que tenía deseos de fabricar una máscara y empezamos como que jugando, con las máscaras, grabamos una tela de tapicería y fabricamos una mascarita, nos quedó toda fea, toda chueca y por ahí la tenemos, te recuerdo y pues el entusiasmo ese de la lucha libre, le digo eso no, yo creo que hasta que me vaya de este mundo se va a quitar la idea de la lucha libre y ahorita estoy feliz porque estoy dentro del medio si nos movemos en el medio del bello espectáculo de la lucha libre y le digo la insistencia de Luis, de mi hijo fue buena también, vamos a hacer otra y vamos a hacer otra, vamos a mejorar esto y nos metimos de lleno, pero de lleno, de lleno a confeccionar máscaras y pues tenía mejor revistas que coleccionó de lucha libre y de ahí sacábamos los antifaces y la verdad que le echamos tantas ganas a mí me comentaba algún mascarero reconocido que es difícil, si es cierto es muy difícil empezar con lo de las máscaras porque hay gente que así como los grandes taqueros no tan fácil le pueden a usted vender su receta para que sepan buenos tacos para tener audiencia, gente también esto de las máscaras o sea de hecho hay gente que nunca le va a vender un molde y si se lo va a vender, se lo va a vender pero a grandes precios y nos comentaba eso no, mi molde yo no lo vendería nunca aunque me dieran 50, 60, 100 mil pesos no lo vendo porque a mí me costó mucho trabajo, me costó años y perfeccionar su amor entonces aquí lo sorprendente es la inteligencia de Luis, de mi hijo porque es algo la verdad que es realmente sorprendente en una semana, en 15 días perfeccionó una máscara entonces yo le llamo inteligencia ganas de hacer las cosas y así empezamos él hizo su molde y luego sufrimos mucho ¿hace de qué tiempo estamos hablando? hace de 3 años cerca de 4 años cerca de 4 años pero tú eras un niño, ¿no? sí, bueno, actualmente tengo 19 tenía yo como 15 bueno, eras un puber, pero sí, como entre 14 y 15 y tú estabas involucrado bueno, tú estabas involucrado en el negocio de la tapicería no, no, de hecho no de hecho la tapicería no me gustaba no, no, nunca le gustó la tapicería y este pues yo le decía pero ahí me incocé no sabía incluso ni coser ni una aguja una aguja y tengo mis máquinas y este también lo sorprendente es que alguna ocasión ya haciendo máscaras me voy a Veracruz a mi pueblo y mi padre bueno, para para quien tiene mejores al principio cuando trabajamos yo cortaba y mi papá era que cosía yo no sabía coser nada nada, nada no sabía coser nada antes de Luis y bueno yo me voy a Veracruz con mi maleta con máscaras a mi pueblo y este tardé dos dos días allá y cuando regreso este me dice padre ven y digo ¿qué pasó? y dice mira lo que hice y sorpresa es una máscara muy bonita muy bonita me acuerdo de Averno algo así de Averno y le digo ¿cuánto la hiciste a Luis y no sabes coser? y dice pues en un día aprendí padre en un día aprendió a coser Luis eso 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 es las ganas creo que las ganas de tener que salir adelante lo he comentado en algunas otras ocasiones que nos nos han preguntado hay mucho que hacer hay mucho de donde sacar que la gente no se quede quieta que tenemos que sacar adelante a la familia ¿sí? a nuestro estado a nuestro país hay muchas cosas que hacer y esto lo sorprendente don Aver que de verdad Luis me sorprendió mucho mucho le sigue sorprendiendo oiga don Ángel entonces usted ya a la tapicería ¿no le hace? no ya no ya no ya de tiempo completo está en la máscara sí ya no nos da tiempo este en la tapicería ya no nos da tiempo para nada todo lo a veces alguno casi ¿cuándo? casi ya dejó la tapicería ya casi casi empecé a comprar otras maquinitas que son viejitas porque este es un trabajo artesanal sí yo no yo no entiendo por qué hay gente que dice que esto no es artesanía es artesanía artesanar vamos lo hacemos con maquinitas viejitas sí viejitas compré otras dos tres maquinitas y ahí las tenemos ¿cuántos trabajan? nada más los dos Luis y yo me da tristeza porque su familia su esposa a veces a veces mi nieta va y nos ayuda a perforar los agujeteros voy de vez en cuando ella tiene su trabajo pero donde llego estamos los dos y después bueno por aquí estuvo Dinámico sí nuestro amigo Dinámico aquí gracias a Dinámico escuché usted precisamente hoy todos los lunes a las 6 de la tarde una excelente adquisición que hemos hecho aquí en estas instalaciones Dinámico y gracias a él estamos en comunicación con él bueno pues bueno Luis se metió a entrenar lucha libre a la Dena Puebla también sí el gusanito ese de la lucha libre y ahí estuvo un año entrenando pero como al como al medio año este el amigo Dinámico yo le agradezco mucho a él su insistencia Luis hazme una máscara Luis hazme una máscara profesional no pues yo no la sé hacer Luis tú puedes hazme una máscara y empezó duro y duro y duro hasta que aceptó un amigazo el Dinámico sí sí en serio él me estuvo insistiendo ahora sí que yo estaba como con ese estigma ¿no? de mexicano de que a ver si me queda no creo que me quede así típico ¿no? pero pues él me dijo yo sé que tú puedes este confío en ti que si te queda una máscara hazme una máscara no es que no me voy a quedar no ¿y qué les decía la familia en este proceso? digo ¿vive su esposa? sí ya sabe usted que las mujeres siempre son pues creo yo piensan más en el hogar que a veces uno ¿verdad? y no sé si a usted a lo mejor la señora le dijo oye pero como te vas a dedicar a las máscaras y aquí mira la terpicería mejor ya deja eso dedícate a hacer lo que sabes hacer y déjate ¿es cierto esto? no no fue mi caso porque inclusive yo de joven yo andaba trabajando en fábricas fábricas allá en Córdoba y algún día le dije a mi esposa oye yo voy a poner un taller de tapicería y se molestó mucho dice pues ¿cómo taller de tapicería? de novios ni de casados nunca me han platicado que tú sabes tapicería digo no no pero yo sé cómo hacerlo a ver usted me dice que trabajaba en qué perdón de fábricas ¿de qué? pero ¿de qué? pues en fábricas de plásticos de aceite de un obrero de un obrero en general este y como dice el dicho vulgar ¿no? este me monté mi macho y me digo no yo quiero una tapicería ya basta de que yo antes llegué a tomar alcohol ¿no? si si y cuando cuando dejé de beber alcohol yo sentí que yo servía para muchas cosas que 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 nosotros Dios nos da la gracia de ser inteligentes si entonces fue cuando yo dije quiero ser tapicero y y la verdad eso lo saqué de la nada la tapicería de la nada nadie me enseñó cómo cómo qué herramienta utilizar cómo se hace nada y fui un tapicero bueno si un gran tapicero por decir me aventé veintitantos años como tapicero esto de las máscaras pues a mí inclusive yo creo que cuando uno tiene las ganas de hacer las cosas le digo a Luis oye Luis si nosotros nos dedicamos a fabricar ropa ¿lo haríamos también? creo que lo haríamos ¿eh? somos pensados ¿no lo quieres hacer? no no yo creo que me quedo con las máscaras ¿qué le ha dado la fabricación de máscaras que no le ha dado el resto de sus empleos de sus trabajos? satisfacciones en lo económico ahí vamos ahí vamos navegando dice Luis algo importante estamos sembrando para cosechar ¿sí? ahí lo llevamos ahí lo llevamos si nos da de comer pero ha sido muy rápido cuatro años para trabajarle a las personalidades de la arena puebla yo creo que sí yo me acuerdo que cuando empezamos veía yo las revistas de lucha libre y decía yo híjole para sacar una máscara de estas mínimo unos seis años estará intentándolo pero a ver ahora para trabajarle a las personalidades de la arena por qué personalidades están trabajando pues híjole a los señorones de locales de la lucha libre a los profesores de Tigre Rojo al profesor Black Tiger a Dinámico a los jóvenes a Meijer a Psiqui Osama a Espíritu Maligno ¿Ustedes a ellos les hacen sus máscaras? también las mallas las mallas capas chalecos aumentos de botas aumentos de las botas los forros arriba de las zapatillas se llama zapatillas arriba de las zapatillas llevan también otro lujo o parte que se le llama aumento ¿alguienes en aumentos otros forros? sí el sieve de protección a algunos lances mortales que por ejemplo por ejemplo la arena puebla no lo tiene pero la Naucalpa tiene México la arena México la coliseo tienen unas vallas donde ya no puede pasar la gente hacia arriba entonces cuando avienta un mortal cae con las espinas puede golpear sí puede golpear entonces le sirve un poco de protección pero le sirve de lujo también porque ahí lleva dibujos es difícil hacer unas cosas de esas ¿ustedes conocen la verdadera identidad de estos luchadores? sí esa es otra gracia que tenemos nosotros porque ahí se requiere discreción sí también debemos ser profesionales también debemos ser profesionales estar con nosotros un jovencito le dieron el personaje de miña de origen y nos decía el muchachito este yo lo que quiero es discreción sí sí la vas a tener debemos ser profesionales también incluso también con los diseños de las máscaras no se trata de hablar más de nadie no es el caso pero se puede dar el grataje hay gente que hace máscaras que le vende el mismo diseño a dos tres cuatro personas y ahí hagan los diseños pues ya nada más les cambian el color y ya pues les agradezco a ustedes de verdad su infinita amabilidad y a nuestra audiencia su paciencia porque se nos han quedado muchas preguntas en el tintero y si les parece más adelante no sé cuándo más adelante pero estarán con nosotros nuevamente máscarasgema para concluir busquennos en facebook como máscarasgema ahí estamos máscarasgema con j máscarasgema en facebook facebook.com máscarasgema y al teléfono 571 90 65 ahí nos encuentran pues podemos atender con gusto a todos le repetimos con calma en otro teléfono 571 90 65 571 90 65 pues ya quedaron los datos de nuestros amigos así es que nos estamos escuchando en otra ocasión muchas gracias Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios